Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Y aquí estoy yo midiendo los ingredientes para hacer nuestro riquísimo pollo a la barbacoa con piña, que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer de primero la salsa barbacoa, que esta es la preferida por nosotros, pero que por usted también. En esta olla voy a poner una taza de azúcar moreno o azúcar con caramelo que me di bien apretada. Ustedes me vieron que estaba apretando muy bien al medirla, ¿verdad? Le voy a poner dos cucharadas de vinagre, el vinagre que ustedes prefieran. Mezclamos. Y le voy a poner ahora media taza de cebolla. Picadita fina. Le ponemos también una cucharada de ajo. Ahora mezclamos. Y vamos a esperar que el azúcar se derrita un poquito. Si les parece, mientras tanto, vamos a nuestra pizca de motivación. Cada persona que conoces está luchando con sus propios problemas. Sé amable con ella. No serás capaz de resolverlos en su lugar, pero tu bondad puede ser el milagro que estabas esperando. Bueno, vean que el azúcar derritió y ya comenzó a hervir. Entonces, en este momento que comienza a hervir, voy a ponerle salsa de tomate ketchup, una taza. Hay muchísimas versiones de salsa de barbecue o salsa de barbacoa. De hecho, hemos hecho varias. Esta me gusta mucho, sobre todo, para este pollo. Tenemos también dos cucharadas de nuestra salsa lisano. Mezclamos. Y es sencillísima de preparar. En un momento la tenemos lista. Por acá. Tengo también una cucharada de mostaza. Y ahora le vamos a poner un ingrediente secreto, que es una taza de bebida gaseosa de cola, Coca-Cola, puede ser una taza. Ponemos sal y pimienta. Ponemos una cucharadita de sal, más o menos. Y vamos a poner media cucharadita de pimienta. Si tienen la esencia de humo, que se consigue el tips, entonces le ponemos unas gotitas de esencia de humo también. Mezclamos y vamos a dejar hervir esto acá unos 10 minutos. Más o menos. Cuando comience a hervir, contamos los 10 minutos. Yo le puse todos los ingredientes y no me quedó nada. Perfecto. Entonces vamos a esperar que comience a hervir para contar los 10 minutos. Por otro lado, acá tengo los demás ingredientes que vamos a utilizar. Serían los trocitos de pollo. Que es aproximadamente un kilo de pollo cortado en trocitos. Tenemos hongos enteros. Tengo la piña en trozos, puede ser piña de lata. Tenemos también cebolla en trozos, chile dulce y un poquito de aceite. Así vamos a preparar el pollito para luego mezclarlo con una parte de la salsa. Ya creo que ya está empezando el vino. Vamos a ver. Lo que quisiera es que vean el punto después de transcurrir los 10 minutos como les debe quedar. Y la ventaja es que esta salsa ustedes la pueden hacer y tenerla en un frasco de refrigeración. Y utilizarla en diferentes recetas, ¿verdad? Pero sí, tiene que espesar un poquito, por eso es que necesitamos que hierva. Lo que voy a disolver, ven esos trocitos que se ven ahí en la cebolla. Pero también vemos trocitos de mostaza. Voy a revolver con batidor de globos para que se disuelva bien. Ya se siente más espesa. Ahora sí, ya comenzó a hervir. Entonces la voy a dejar así como les dije, 10 minutos. Y mientras tanto nos vamos con Euromobilia a una pausa. Vamos a una pausa con Euromobilia, calidad, diseño y distinción. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? Genaro Jesús, de la Trinidad Sancho López. ¿Es usted alcohólico? Sí, soy alcohólico. ¿Hace cuántos años que es alcohólico? Bueno, tengo 30 años de tomar solo alcohol del morado. ¡Sija! Sí, los chimes. ¡Señor dice! ¡Helada también! ¡Helada también! ¡Helada también! ¡¡Helada también! ¡Helada también! Es un viento, ¿no? Al sonido de nuestra característica serán las 12 del día en Costa Rica, Centroamérica, México y Chicago, 13 horas en Cuba, Ecuador y Panamá, 15 horas en Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. Cumplimos la hora meridiana cuando el sol está en el ceniz y la humanidad observa con fe y regocijo el misterio de la naturaleza. Hemos girado alrededor del sol y sobre nuestro propio eje en la creación total del sistema planetario y llegamos al punto donde lo supremo y lo desconocido imponen respeto y silencio. El canto del Ave María Ave María Gracias plena Muy buenas, el consejo Cosmic de hoy es la lubricación en los compresores herméticos en refrigeración comercial. Les queremos dar el consejo de una excelente lubricación y la cantidad adecuada de aceite que usan los compresores herméticos para aire acondicionado y refrigeración, los cuales permiten que la lubricación mantenga funcionando el mecanismo interno del compresor y así alarga la vida útil del mismo. La lubricación es muy importante, esto por motivo de que nos ayuda a absorber toda la humedad del sistema y aparte de eso maximiza la operación del compresor volviéndolo más eficiente. Un bajo nivel de aceite en un compresor lo que implica es que tendremos fallas catastróficas prematuras y aparte de eso considerar el nivel de aceite. Saludos y recuerde, en Cosmic creemos en tus metas y matricúlese al teléfono 2221 0056 y pregunte por nuestras carreras. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó la comida, el lugar, la atención. Bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca, ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola que es una delicia y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40 82 87 27. Los invito a que los visiten. Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer unos cuadritos de maní con una base de galletas doradas y leche potensada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vean, aquí tengo el pollo, como les dije, es un kilo de pollo en trocitos que no lo vamos a condimentar, sino que le vamos a poner de la misma salsa de barbacoa, dos cucharadas. Y le voy a poner dos cucharadas de jugo de limón. Ese es el condimento del pollo. Y como cuando tiene jugo de limón tenemos que cocinarlo de inmediato, estamos listos para calentar nuestra sartén. Vamos a ponerle un poquito de aceite, unas dos cucharadas de aceite. Entonces vamos a ir también salteando los trocitos de pollo. Y apartamos, pero apartamos en la misma sartén. Como les decía, aquí tengo, si quieren ir viendo, cuatro tazas de cebolla cortadas en trozos. Tengo unas dos tazas de chile dulce también en trozos. Tenemos la piña, que puede ser una lata de piña en almíbar cortada en trocitos. Una caja de hongos frescos, que ahora también los vamos a partir por la mitad, que queden grandes, pero no enteros, ¿verdad? Y vean cómo la salsa todavía sigue espesando, ¿verdad? Cuando se enfríe se va a espesar aún más. Perfecto. Entonces ya está un poquito más caliente. Nuestra sartén. Y vamos a ver, le vamos dorando de esta manera los trocitos de pollo. Solo sellarlos, porque después se van a cocinar cuando le pongamos la salsa barbacoa y los demás ingredientes. Bueno, ahora vamos a agregar cuatro tazas de cebolla cortadas en cajos. Bueno, ya el pollito está listo. Tenemos también el chile dulce, que serían dos tazas de chile dulce en trozos. Y, como les dije, la piña, para que se vaya durando un poquito. Ok, vamos a dejar cocinar esto unos diez minutos y, como les dije, voy a partir los hongos. Y, como les dije, voy a poner la mitad, que los vamos agregar. Y, como les dije, lo vamos aчно visitar. Y es tiempo de agregar ahora la salsa barbecue. Vamos a poner toda la salsa barbecue que hemos hecho, ven como ya está espesa. Bueno, vamos a dejar entonces que se cocine unos minutos más y ya casi regresamos. Voy a recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple C que es el licor de naranja, el curacao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos. Que yo siempre utilizo las cremas Lisano. Pueden conseguirlas llamando al 2441-4545. Ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Bueno, ya revisamos, el pollo está bien cocinado en su punto. Entonces ahora sí vamos a servir una parte para que ustedes la puedan apreciar bien. Aproximadamente pueden comer unas ocho personas porque ya sea que le pongan un poquito de arroz blanco, pueden servirlo también con un poquito de puré o unas papitas. ¿Qué les parece si ahora revisamos los ingredientes? Para nuestro pollo a la barbacoa necesitamos una taza de azúcar moreno, dos cucharadas de vinagre, media taza de cebolla, una cucharada de ajo, una taza de salsa de tomate, dos cucharadas de salsa lisano, una cucharada de mostaza, una taza de bebida gaseosa de cola, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, gotitas de esencia de humo opcional, un kilo de pollo en trocitos, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de aceite, cuatro tazas de cebolla cortadas en gajos, dos tazas de chile dulce también en trozos o en gajos, una lata de piña escurrida, la piña cortada en trocitos y una caja de hongos frescos cortados por la mitad. Muy buenas, el consejo Cosmic de hoy es la lubricación en los compresores herméticos en refrigeración comercial. Les queremos dar el consejo de una excelente lubricación y la cantidad adecuada de aceite que usan los compresores herméticos para aire acondicionado y refrigeración, los cuales permiten que la lubricación mantenga funcionando el mecanismo interno del compresor y así alarga la vida útil del mismo. La lubricación es muy importante, esto por motivo de que nos ayuda a absorber toda la humedad del sistema y aparte de eso maximiza la operación del compresor volviéndolo más eficiente. Un bajo nivel de aceite en un compresor lo que implica es que tendremos fallas catastróficas prematuras y aparte de eso considerar el nivel de aceite. Saludos y recuerde, en Cosmic creemos en tus metas y matricúlese al teléfono 2221 0056 y pregunte por nuestras carreras. Siempre que me los encuentro me hacen la misma pregunta, ¿por qué me han vuelto a sortear una batidora KitchenAid? Bueno, pues este año me propuse hacerlo y con muchísimo gusto volvimos a nuestros sorteos 900. Llame ahora mismo al 900-8900 y quedará participando en el sorteo de esta batidora KitchenAid. Recuerde que puede ser suya llamando al 900-8900. Aquí lo estaré esperando. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó. La comida, el lugar, la atención, bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 40-82-87-27. Los invito a que los visiten. Voy a recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple C que es el licor de naranja y curazao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos, que yo siempre utilizo, las cremas Lisano. Pueden conseguirlas llamando al 24-41-45-45. Ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas Lisano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ave María Gracia plena Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos el repaso de la receta? Euromovilia, siempre pensando en nosotros, nos presenta el repaso de la receta del día de hoy. Hoy preparamos un pollo a la barbacoa. Lo primero que hicimos fue la salsa. Llevamos al calor una taza de azúcar moreno con dos cucharadas de vinagre, media taza de cebolla y una cucharadita de ajo. Cocinamos hasta que comenzó a hervir. Al hervir entonces incorporamos la salsa de tomate ketchup con la salsa lisano, la mostaza, la bebida gaseosa de cola, la sal y la pimienta. Eso lo dejamos cocinar por unos 10 minutos hasta espesar. Luego a un kilo de pechugas que las cortamos en trocitos le pusimos dos cucharadas de esta salsa y dos cucharadas de jugo de limón. Luego en una olla calentamos dos cucharadas de aceite, salteamos los trocitos de pollo en varios tantos. Agregamos entonces la cebolla, el chile dulce, la piña y los hongos. Revolvimos y dejamos cocinar unos minutos hasta que estuviera en su punto. Apartamos del calor y servimos. Les recuerdo que esta receta la consiguen en nuestra página de Facebook, Vivir en tu cocina. Ahí también tenemos el link a nuestro canal de YouTube para que puedan estar siempre viendo las recetas las veces que quieran. Bueno amigos, que disfruten el pollo de la barbacoa y que todo esté muy bien. Que Dios los come mis decisiones, se cuidan mucho y se portan muy bien. Hasta pronto.